Doble falta ahora. 15 iguales. Se le va también el revés cortado a Rafa. Yo creo que Rafa hoy va a cargar un poquito más el juego sobre la derecha de Bulbis. Cuando pueda jugar. Primer saque directo, 40-15. Plano y bien recto el saque. Media curvacía. Como este, el que le da el primer juego al Letón. Primer turno de saque de Rafa y ya le obliga a retroceder con el resto de Bulbis. Mucha adrenalina ahí en la mano, por eso la ha tocado bien. La ha jugado con esa intención buena, pero ha apretado demasiado la mano. La ha jugado con esa intención buena, pero ha apretado demasiado la mano. Y no pudo hacer más que pasar la bola, Rafa. 0-30, ojo. Su forma de estar en la pista. No, 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 no. Vuelve a Charlie hacia atrás, Bulbis, y otro error más con la derecha de Rafa. Otro saquetazo. Ahora ya sí funciona el marcador, 216. Se va. Tira. Resbalando un poco, Rafa. Es la primera vez que vemos a Nadal conseguir meterse en la pista. El resto fue muy bueno. La siguiente mejor. Aunque Rafa se ha resbalado ya dos o tres ocasiones. Hasta ahora estaba jugando a Nadal. Buah. Juf. Buena, buena. Madre mía. Madre mía. Se querían buen tenis. Lo que está corriendo la bola de Gulbis. Nadal, Gulbis. Este ya empieza así también para el español. Es que le aguanta la derecha de Rafa. Esa derecha de Rafa con un día soleado. La pelota, todo, está más viva. No. Entonces está obligado. Estaba lloviendo un poco ahora, pues, eh. Me ha parecido. Buena nivel. No hay forma. No hay forma de echarle mano a Gulbis. Está pletórico. Es lo que te digo. O sea, claramente, Rafa no está haciendo daño con sus bolas. Y Gulbis, pues, le imprime toda su fuerza y no se le escapa ni una, ¿no? Clarísimamente, este día, Boba. Se quedó parado pensando que era mala. Sí, pensando que se le iba a marchar, pero como casi todas las de Rafa, termina cayendo en la línea. No hace daño y tiene que apuntar. Pero no consigue y arriesgar, claro. No es fácil hacerle... También llega esta Gulbis. Me acaba de correrle la pelota, Rafa. Aquí ya no. Ahora sí que había trabajado el punto de esquina a esquina. Siete errores, ¿no? Forzados ya Nadal. No, 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 no. Línea, línea. Línea, línea. Hasta en esas. Parece que a veces incluso no quiere jugar el punto, ¿no? Está con... Y tendrá que buscar la fórmula. Ahora fue en el que restó Juega así todo el rato Y que además que vaya todo tan fácil Bola para 5-0 Esto también le puede hacer pensar mucho Que vaya todo tan cómodo Pero sí lo tiene, sí 5-0 arriba 8 puntos, solo ha podido sumar Rafa Nadal En 20 minutos Y le dobla Y más en puntos, Gulbis que lleva 19 Fue real No me extraña ya incluso más ver Que no hay respuesta de Nadal Que se vuelve a quedar corto Y que ya ni persigue esa bola 8-8-16 Y no es que esté practicando yo sumas Es que es casi la diferencia que hay en puntos ahora mismo También en el marcador Lo que hay de ganador de uno y de errores del otro Y sigue castigando 8-32, escucha Algo Algo Está pasando con Con Mary 0-30 Bueno, creo que es demasiada la ventaja Como para luchar este set Rafa Para dosificar que otra cosa Veremos Al principio del segundo set Qué es lo que pasa Pero la verdad es que no No le está corriendo nada a la pelota No está haciendo nada de daño Mal a bola para atrás O demasiado larga Uy, aquí venía otra vez con todo Gulbis Segundo saque y tenía respuesta Gulbis Que no tuvo más que armar el brazo y pegarla A donde había elegido, la esquinita del paralelo Iguales Vamos a borrar las líneas Bravo, Rafa Y atento, luego 177 el saque A 170 el winner Lucho no es casi sin tener que moverse Le venía hacia el cuerpo, pero 156, pero No tuvo ni que apartarse Ahora sí Con el vamos, que lo acompaña Rafa 5-1 De que quede 6-1 Madre mía Ese juego del 5-0 Al 5-1 Casi Casi le Ha salido corriendo, yo creo En línea Que ha sonado en la chapa del fondo Madre mía Vaya bombas Toma Gracias Largo Cerca Este es el riesgo de jugar tan lejos, claro Pum Y catapum 40-30 Iguales Iguales A la esquinita Va a borrar a Liss 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 ha venido rápido También No es el más veloz De los que ha hecho Pero no está nada mal Ya, ya No, no No tocaba ya fallar Cambió el saque Se lo puso hacia la derecha de Rafa Pero muy abierto Y a la quinta 6-1 Pasó por encima Gullvis De Nadal en este primer set Va a tener que reaccionar Sí o sí En el segundo De Nadal